Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy os traigo aquí una recopilación de Steelbook Como he hecho anteriormente en algún que otro video donde recopilo únicamente Steelbook Y bueno pues básicamente en esta ocasión os voy a mostrar 6, 3 Steelbook nacionales y 3 importaciones Y de hecho voy a comenzar con el que para mi es el más importante de estos Steelbook Por valor sentimental y también un poco por la dificultad de conseguirlo Y se trata nada más y nada menos que este Steelbook de Mortal Kombat Legend Snowblind Esto para el que no lo sepa ya he mostrado en el canal las dos anteriores partes Pero por si acaso alguien tal vez no lo sepa o lo que sea Hay una de momento trilogía, esta sería la tercera parte De Mortal Kombat animado que es una maravilla O sea para mi son las mejores películas de Mortal Kombat Yo desde pequeñito siempre he tenido mucho cariño a la franquicia Tanto por los videojuegos como por las películas Que ya sé que eran muy básicas y muy sencillas Pero a mi me enganchaban, me flipan Y lo siguen haciendo a día de hoy Pero las animadas son brutales Las animadas es Mortal Kombat puro y duro O sea no se cortan para nada, no tienen censura Están genial, están muy bien Es al más puro estilo de los últimos videojuegos de Mortal Kombat Y bueno pues las dos primeras Que sería la de Scorpion Revenge y la segunda No me acuerdo como se llamaba la verdad ahora mismo Ahora mismo, pero la tengo también por ahí en casa Son básicamente por la historia de toda la vida La del torneo La primera se basaría a través de la vista O de un punto de vista más enfocado en Scorpion Del primer torneo, lo típico Que Raiden recopilaba a sus campeones Y luchaban contra Sansun y sus campeones Por el reino de la tierra Y la segunda pues la típica traición de Sao Kahn El pacto que hace con los dioses antiguos y Raiden Para volver a luchar a ver si puede conquistar por fin la tierra Y Liu Kang por ahí tentando salvarla Y meten también de por medio algo de Xenok Pero ya cuando llegamos a esta tercera parte Aquí ya no se basan en nada O sea aquí ya se inventan absolutamente todo Yo por lo menos no lo he visto en los videojuegos Y los tenemos jugados Así que aquí se inventan absolutamente todo Estamos en un futuro posapocalíptico básicamente Tenemos de protagonista No me acuerdo del nombre del chico Pero era el hijo de Kenshin Que salía en los videojuegos Tiene un origen totalmente diferente Al que le dan en Mortal Kombat X Me parece que era su debut Tenemos por aquí también a un viejo Y algo asustado Sub-Zero No digo de qué el susto Pero algo muy interesante Tenemos también por aquí el regreso de Sansun Y bueno pues realmente Bueno os enseño el papelito Y realmente por aquí tenemos A lo que es el verdadero villano De esta película Que sería Kano Para mí fue toda una sorpresa Ver a Kano Un matón Dos nadie Básicamente Convertido en un gran Jefe final Por llamarlo de alguna manera De una manera muy original Y muy chula Y algunos otros personajes Que a pesar de que tienen Un trasfondo como de matones Sin más Pues tuvieron su debut Por ejemplo este fue en Mortal Kombat 4 o 5 No me acuerdo Y este era en Mortal Kombat 10 también Y bueno los vemos ahí como un poquito de fondo Ya os digo Hay algunos orígenes que están cambiados La historia es totalmente inventada Está bastante chula Pero para mí a lo mejor Esta es la más flojita de las tres También debo decirlo Pero está muy divertida Y a mí vamos Si siguen sacando de este universo Yo sería muy feliz Porque me están gustando mucho todas Y nada pues este sería el Steelbook Como podéis comprobar Muy bonito Y la parte de atrás Tenemos también esta preciosa imagen Aquí podemos ver a Cabal Me parece que se llamaba Bastante chulo Una imagen al más puro estilo Mad Max Porque de hecho hay alguna que otra escena Muy parecida Que me recordó mucho por lo menos a Mad Max Bastante chulo La ambientación quiero decir Y nada pues este Steelbook Como os digo Es de exclusivo de Best Buy Es bastante complicado de importar A menos que tengáis Una persona que viva en América Ya que Best Buy no envía a España Bueno no envía afuera Ni de Canadá Ni de México Ni de Estados Unidos Entonces tenéis que tener O una persona Que os lo pueda importar desde allá O las típicas paqueterías Estas que redireccionan ¿Vale? Pero bueno Si no queréis comeros la cabeza Con el Steelbook Tenéis la versión también en 4K Tanto con latino Como en audio Como con subtítulos Que es igual que esta versión Tanto en el Blu-ray Como en el 4K En Estados Unidos También en Europa Aunque únicamente en Blu-ray Podéis disfrutar De la película en latino Aunque sea en versión subtitulada ¿Vale? Que es como la suelo ver yo En Reino Unido Y Alemania Si no me equivoco Confirmadas al menos Seguramente también esté por ahí En Francia Y etcétera Pero bueno Espero que sepáis Que podéis conseguirlas Y que la verdad Vale mucho la pena Nada Os enseño por dentro Que creo que no sé si dice bien ¿Vale? Tenemos el 4K Con su colorcito negro Muy sencillito La única serie Que podemos ver Es en el Blu-ray Y un arte interno Con ese dojo de ahí ¿Vale? La verdad es que está Muy guay La verdad Esta saga Además Esta fue Como os digo Un regalo de mi padre Por mi cumpleaños Así que para mí Es la que más valor tiene Por dificultades Y también por sentimental Obviamente La dejamos a un ladito ¿Vale? Y vamos con otra importación Y nos vamos En esta ocasión A el Steelbook Del Joker De Francia Es un Steelbook Que trae Blu-ray Más el CD De la banda sonora No es que no tuviera Joker ya La verdad Ya tenía Los dos Steelbooks Que salieron aquí En España Tenía en Blu-ray ¿Vale? Y tengo una edición sencilla Que conseguí un poquito De rebote Porque no era mi objetivo Pero tengo una edición sencilla En 4K también ¿Por qué me pillé este? Bueno pues Porque este Steelbook Se me quedó prácticamente A 10 euros Y era un tercer diseño Que no tenía Y me apetecía A tenerlo Me di el capricho ¿Por qué? Pues porque sí Básicamente ¿Vale? Y nada Lo tenemos por aquí Aquí nos pone Que fue ganadora De 2 Oscars Y no me acuerdo Ahora mismo Si el Steelbook Traía idioma Porque creo que Me daba un poco igual O sea Yo básicamente Lo que quería Era el diseño Creo que no traía idioma ¿Vale? De todas formas Es el Blu-ray El Blu-ray ya lo tendrá Todo Dios Pero bueno Era un Steelbook Que se quedaba eso A lo mejor Para hacer un custom Incluso Puede estar muy bien Porque además te viene Como os digo Con el CD de la banda sonora Aquí tendríamos El Blu-ray Francés ¿Vale? Que yo creo que sí Porque Warner suele tener Idiomas en En todos los discos ¿Verdad? Y aquí tenemos El CD de la banda sonora El arte interno Como podéis comprobar Ahí Bastante chulo Y bueno Esta era la portadita Que me iba faltando De los Steelbook Que salieron En su día Sí que salieron Tres diseños Pero este tercero No llegó a España Sino fuera de España Por 10 euros Me dio la venada Básicamente Pero bueno Para quien le interese Creo que todavía Se puede conseguir Ya os digo Es francés Estaba No sé a qué precio Estará hoy en día Pero para Creo que viene en castellano Igualmente Pero en caso de no venir Pues hacer un custom O lo que sea Creo que puede venir Bastante bien Y nada Pues ahí tenemos Un Steelbook más Para la colección de DC Y os voy a enseñar El último de las importaciones Que hice La película Para muchos Del año 2022 Y tenemos por aquí La de Top Gun Magritte Esta es una edición italiana Ya que lamentablemente No llegué a tiempo Para conseguir Alguna de las dos Españolas La verdad Me pilló trabajando Y las reservas Acabaron enseguida Como ya sabéis Como es la matanza Esta por los Steelbook Pero la verdad Es que creo que Hasta salí ganando Porque tenemos por aquí Os enseño el papelito Ahí rápidamente Tenemos por aquí Este Steelbook Que es el diseño Bueno yo tuve la oportunidad En Italia De elegir cualquiera De los dos diseños Eso para empezar Pero el diseño azul Que es el menos querido Creo yo Por la gente Por lo que he visto Pues venía con este extra Este extra tan chulo Que como veis Es una portada lenticular Es como un imán lenticular Que no es que cambie mucho Como podéis ver Prácticamente no se mueve nada Un poquito las nubes Pero yo dije A ver El diseño son casi iguales La parte de atrás De hecho es igual En los dos Steelbook Y la parte de adelante Es más o menos Igualilla A mi me hace más ilusión La tontería De que tenga un imán No sé Me hacía más ilusión Que tuviera un pequeño imáncito ¿Vale? Sería esta portadita Imantada Como podéis ver aquí Muy chula Y básicamente Este es el que llegó a España Este estilo así Este sería la versión azul Y bueno Por la parte de atrás Como os digo Es prácticamente igual Que el ocre El diseño ocre Que creo que fue El más cotizado La verdad es que el ocre Estaba muy bonito Tenía una fotografía Muy bonita Básicamente era Girado un poco la cabeza Y el color ocre Básicamente en el cielo Muy muy bonito Pero ya os digo A mi me pudo más Este diseño Más que nada Por la tontería Del imán ¿Vale? Y nada Si lo abrimos Tenemos este arte interno Y los dos discos Creo que el Blu-ray No trae nada de castellano Pero el 4K Si traía castellano Así que bueno Fue la opción Que tuve Para poder conseguir Esta película En este diseño ¿Vale? En este estilo Así que nada Por aquí la tenemos Creo que este de hecho Creo que el ocre Ya normal Ya ha estado cotado En todos los países Pero creo que precisamente Este mismo diseño Por lo menos hace dos días O tres días Lo miré Y seguía Dos o tres días En grabación de este vídeo ¿Vale? Ya lo que tarde en subirlo Pero bueno Lo había visto todavía En stock ¿Vale? Así que no sé Por si alguien quiere Echarle un ojo Por si se quedó Sin él En Amazon Italia Puede que haya alguno ¿Vale? Y nada Vamos a seguir Con otro steelbook Que anunciaron Y que de hecho A mí me parece precioso Me parece una edición Sublime Y no es otro Que el de The Ring Este steelbook Que viene con este Slip cover Esto es un slip cover Que está muy chulo Con este formato Así como si fuera Un VHS Me parece precioso O sea Es una cosa tan simple Pero que hace algo Tan bonito Y me alegro mucho De que hayan Decidido meter El diseño Slip cover Aquí tenemos Que es una pegatinita ¿Vale? Que es Blu-ray 20 aniversario Bueno, lo pone por aquí Bueno, lo pone por aquí No se va a ver A lo mejor por el reflejo Y demás Pero pone Blu-ray 20 aniversario Edición limitado Y luego por debajo Te pone Sé bueno Rebobínala La verdad La verdad es que esto Me gusta mucho Porque es como Bueno, como si fuera Para videoclub Y demás ¿Verdad? Está muy chulo Y por la parte de atrás Pues tenemos Las especificaciones técnicas Y tenemos Digamos Las características técnicas Los idiomas Y demás Escritos En esta manera Tan chula Y original Que tenemos por aquí No se si se va a ver bien Perdón Pero a mi Me gustó bastante La idea De como la tenían Yo esta edición La tenían sencillita Pero cuando vi el estilo Digo Tengo que hacerme Con este estilo Porque el diseño Me flipa Y la parte de abajo También me gusta Muchísimo Mira que chulada De estilo Seven days Aquí la tenemos Bueno No creo que saquen Sus secuelas En este formato Pero por lo menos La primera Que es la Digamos La buena La mejor Está muy Muy chulo En este diseño A mi por lo menos Me parece espectacular Aquí lo tenéis Y por dentro Bueno No es tan espectacular El disco Espejo Pero el arte interno Está bastante chulo Una sensación Ahí de vacío Y soledad Terrible Pero está Muy muy guay Vale Y nada Pues este Este steelbook De hecho Creo que sigue Todavía disponible Me imagino Porque mucha gente Ya tendría La película sencilla Y no querría Recomprar Otro que Se quejaba Mucha gente De que no Viniera el Blu-ray Pero que creo Que se ha agotado Es este De aquí El de Scream 2 Ya me había hecho Con el de Scream La primera parte Esa edición De aniversario Ya tenía un pack Con las 4 En Blu-ray Y bueno Me había hecho También obviamente Con la quinta parte En steelbook La primera Me hizo mucha ilusión Que la editaran Y la verdad Es que ha sido Toda una sorpresa Que por lo menos La 2 la saquen Ojalá Ojalá La 3 y la 4 Que también la sacaran Aunque fuera únicamente En un steelbook 4K Como es este caso Que únicamente Trae el 4K Que eso fue Digamos lo que Enfadó a algunas personas Lo puedo llegar a entender Porque hubiera molado Más el combo Y más si el precio Es exactamente el mismo Que el del primer steelbook Que venía el combo O blu-ray Y 4K Pero bueno Por lo menos Sale Para quien lo queramos Y además Aparte de la portada Que está chulísima Muy bonita La parte de atrás Sigue haciendo juego Con el primer steelbook Que tenía una parte de atrás Bastante parecida Y está muy muy guay A mí por lo menos Me parece muy bonita Así que nada Tenemos aquí El steelbook De esta segunda parte De esta pedazo De franquicia Y bueno Un disquito espejo También Nos dejamos a decir Que no Los disquitos espejos Y nada Aquí tenemos el arte Interno ¿Vale? Y para finalizar Nos vamos con El último de los steelbooks Que os voy a mostrar Que es este de aquí El de Valet Train Esta edición Que venía con unas Postalitas Para os enseño ¿Vale? Este steelbook Me parece espectacular Me parece muy muy bonito Me encantan los steelbooks Así con colores Un poquito Que no sean los típicos De siempre Como muy llamativos Como por ejemplo El de Mortal Kombat Para que os enseñe al principio Pues este Con este toque moradito No sé Que tiene algo muy muy bonito Me encanta No sé Me flipa La verdad Así que aquí lo tenemos Este steelbook Además El material es como Más opaco Y yo pienso Yo creo Por ejemplo Este es como más Más brilloso Y como que lo noto Más frágil Los cuantos más brillosos No sé por qué Como que los noto Más frágiles Y sin embargo Cuanto más opacos Con esta textura diferente Que no es de estas Que pones el dedo Y se queda la huella Como es el caso De Scream Si no Estos son diferentes Como no sé Como se llama El material A mí me gustan más A mí personalmente Eso no hace Que pierda el brillo Que la verdad Tiene un brillo Que no se está viendo bien En pantalla Pero en persona El cómo cambia El contraste De color De los morados Es espectacular Es precioso Y bueno Pues la parte de atrás También es muy bonita Y bueno Pues aquí lo tenemos también Uy He tenido un disquito suelto Nada Por aquí lo tenemos también Abierto Muy chulo Ya os digo Y los diseños Menos mal Salimos del espejo Y tenemos Estos diseños El arte interno Normalito Pero la verdad Es que los diseños De los discos Por lo menos Oye Está muy guapo ¿Vale? Tenemos a Ladybug Y por aquí tenemos El arte interno Al completo ¿Vale? Muy muy chulo Yo lo hubiera puesto A lo mejor al revés ¿No? Que sea la espadita Para este lado Pero bueno Que sea Porque no vamos a quitar Los dos discos Cada vez que vayamos A ver la peli Pero bueno Este sería El último De los estilos Que ya os digo Venía con estas Postalitas Así que nada Vamos a Hacharles un ojo Para que veáis Como son también Tenemos la de Ladybug Por cierto Por detrás son así Todas ¿Vale? Tan chula La verdad Se agradece Y no son poquitas Tampoco La verdad Un extra Que nunca Nunca sobra A mi por lo menos No me sobra Me parece muy chulo Que nos den un pequeño Regalito ¿Verdad? Y que no sean Cuatro Cuatro normales Y ya está ¿Sabes? Cuatro Cuatro postalitas Y ya Sino que Te vienen Te vienen bastantes Así que Creo que está Bastante chulo Y nada Pues esos han sido Los seis steelbooks Que os quería mostrar Espero que os haya gustado Cualquier cosita Como siempre Lo podéis dejar En los comentarios Un abrazo muy fuerte Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!